Bueno, el IUPO este año viene con todo. Empezamos con la inscripción de los talleres para danza folclórica y música folclórica. Este año no sólo vamos a desarrollarlo acá y en la Casa de la Cultura, sino que vamos a ir al barrio Los Cipreses. Así que están todos invitados a que vengan acá, a la Casa del Bicentenario, a la Casa de Cultura, a llenar las fichas de inscripción y les podemos contar bien los horarios y las necesidades que hay para danza y música folclórica, tanto en el Bicentenario, en la Casa de la Cultura, como en el barrio Los Cipreses. Por otro lado, también se están abriendo las inscripciones para el IUPO Teatro. Este año vamos a seguir como el año pasado, con los dos años principiantes y avanzados. En breves también vamos a abrir las inscripciones. Por otro lado, también quería contarles a todos los profesores, docentes que estén interesados en dar clases acá en la Casa de la Cultura, que durante estas dos semanas están abiertas las convocatorias. El que quiere se puede acercar con el currículum y un proyecto y a partir del 9 vamos a evaluar para dar comienzo en abril de los talleres. ¿Hay un estimativo de cuántos talleres se podrían dictar este año? Bueno, y los talleres son muchos. El punto es que en general dos piden el horario que es por la tarde. Entonces no tengo más que dos espacios, a lo sumo tres, que puedo llegar a conseguir. Pero si todo se centra en el horario de 6 a 10 de la tarde, a mí 6 a 10 de la noche se me complica, porque también tengo folclore municipal que ocupa en el espacio. Entonces más que nada es tener la disponibilidad horaria por la mañana y por la tarde en otros horarios para también otro tipo de público pueda acceder, ¿no? O sea que también eso es bueno para tener en cuenta aquellos que presenten un proyecto. Exactamente. Bien, y están con más actividades también, porque hay de hecho una muestra realmente muy interesante aquí. Sí, bueno, la muestra de los dinosaurios, imperdible. Estamos escuchando de fondo los dinosaurios que nos dan bastante miedo. No, muy linda muestra, una gran colaboración de la provincia y del museo que están presentes acá. Los invitamos a todos porque esto va a estar hasta el 7, inclusive en el horario que tiene la Casa del Bicentenario, que es de 8 a 14, de 16 a 20. Y no me quería ir sin contarles que los cuadros que no se vendieron, que estuvieron presentes en la Feria de Arte que se realizó dentro del marco del Congreso, del Lúpulo, en el Lago, hoy están en Jauja. El que no pudo o no tuvo tiempo de acercarse puede ir durante estos 15 días, van a estar expuestos y a la venta todos los cuadros que se realizaron en el marco del Congreso del Lúpulo. Bien, así que todos aquellos que no pudieron observar estas obras de arte tienen una segunda chance. Tienen una segunda chance, no solo para que las miren, sino para que las compren. Bueno, Gisela, entonces, ¿algún mail, algún correo, dónde dirigirse con las propuestas para los talleres, por ejemplo? Puede ser en casalaculturelbolsona.gmail.com o si no, personalmente nos traen el proyecto y muchos que prefieren traerlo impreso y lo evaluamos. De cualquiera de las dos formas está abierta la inscripción. Gracias por ver el video.